15 mujeres científicas forman parte de la exposición Mujeres UDEC Innovación y Emprendimiento, todo esto en el marco del 8M. Ella es Liliana, doctora en Biología Celular y Molecular, una investigadora y referente UDEC. Contenta y orgullosa del reconocimiento porque significa que ha habido esta actividad un poco silente, quizás oculta de parte de nosotros en el ámbito de la academia tradicional, han permitido que nosotros nos fortalezcamos y sentir que estamos apoyadas y nos vamos consolidando en los emprendimientos que hoy día ya están. Visibilizar, palabra clave de esta ceremonia y de la exposición Mujeres UDEC Innovación y Emprendimiento, una forma de recibir al nuevo alumnado y una de varias actividades previas al Día Internacional de la Mujer. Hemos querido generar una muestra de mujeres que se tornan referentes en sus distintos campos como científicas que han logrado generar transferencia de conocimiento y que han, a partir de esa lógica, aportado finalmente al desarrollo del país, de la región. Las mujeres en sí sabemos que, de acuerdo a sus estereotipos, a veces dificulta más por su trayectoria en el cual ellas puedan crear una empresa. Por lo tanto, nosotros armamos programas y desarrollamos distintos tipos de enfoque de género para los programas de emprendimiento. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos uno específicamente que es para mujeres que desean emprender, que tengan una idea de negocio y nosotros les entregamos diversas herramientas. Diferentes tótems creados para dar a conocer los avances científicos pertenecientes a la Universidad de Concepción. 15 mujeres, académicas y estudiantes. Presentación organizada desde el proyecto INES de Género, Dirección de Desarrollo e Innovación, Oficina de Transferencia y Licenciamiento e Incuba UDEC. Súper interesante porque esta es una mirada desde el rol de la mujer en la investigación al servicio de la resolución de problemas sociales. Y además, a diferencia de otras áreas de investigación, se pone el énfasis en el trabajo colaborativo más que en la competencia, que es un problema que tenemos en nuestro país y en otros países del mundo en términos de la consecución de fondos de investigación. Un reconocimiento, mayor inclusión, objetivos que se buscan cumplir de la mano del mundo académico y las nuevas generaciones de profesionales, pasado que genera un cambio.